Hola capitanes, ¿cómo estáis? Pues yo estupendamente y aquí preparado para grabarte un nuevo vídeo en el que hoy te voy a contar los tres consejos para incrementar los ingresos en tu gimnasio. ¿Te interesa? Bien, pero antes de nada me presento. Soy Nacho Perello, fundador y capitán de MPG, Marketing para Gimnasio, una empresa que se dedica a ayudar a gimnasios como el tuyo a captar más y más clientes utilizando estrategias de marketing digital, ¿vale? Y ahora sí vamos a ir al lío, vamos a ir al meollo, a lo que a ti te interesa, ¿vale? ¿Cuáles son los tres consejos que yo siempre le doy a todos mis clientes? Mira, el primero es especializa tu gimnasio, ¿vale? Porque muchas veces nos creemos que somos diferentes al resto, pero si nos ponemos a analizar somos gemelos el uno del otro, ¿vale? Vas a un gimnasio y tienes sala de fitness, sala de cardio, sala de actividades dirigidas y sala de ciclo. Y vas al gimnasio de al lado y tienes exactamente lo mismo y a lo mejor tienes, yo que sé, una cabina de rayos uva que ya no la utiliza ni el tato. Y vas al otro de más para allá y a lo mejor tienes, además de todo eso, tienes una pequeña zona de entrenamiento funcional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sois gemelos los unos de los otros. ¿Y por qué un cliente te va a elegir a ti y no va a elegir al de al lado, ¿vale? Por eso, a día de hoy, se están poniendo tan de moda los gimnasios boutique, que de esto hablaremos en un siguiente vídeo. ¿Por qué? Porque al final, un gimnasio boutique lo que busca es una especialización muy concreta en un nicho muy específico, ¿vale? Y conseguir que ese cliente que les parece que todos los gimnasios que ve son exactamente iguales, decidirse por uno en concreto, ¿vale? Entonces, mi opinión, especializa tu gimnasio. En un vídeo de más hacia adelante te contaré cómo especializar tu gimnasio, ¿vale? Segundo consejo que te doy para incrementar los ingresos de tu gimnasio. No es otro que tener una estrategia de marketing concreta. No te servirá de nada ser lo más especialista del mundo si no sabes llegar a tu cliente potencial que está ahí afuera, que está ahí en la calle, ¿no? Entonces tendrás que tener una estrategia clara de cómo atraer clientes a tu gimnasio, ¿vale? Evidentemente, vas a tener que centrarte en el marketing digital o marketing online y marketing convencional o marketing offline. Vas a tener que trabajar en las dos líneas, pero sinceramente, si tu presupuesto no es muy elevado, vas a centrarte o tendrás que centrarte principalmente en el marketing digital, ¿vale? Ese, digamos que sería el segundo consejo. Ten un plan de marketing específico para atraer clientes a tu gimnasio. Te dejo por aquí un vídeo donde hablo justo de esto, ¿vale? Y para terminar, y no menos importante, o yo diría que casi más importante, ten un proceso de ventas bien definido, ¿vale? Como siempre digo, de nada vale que atraiga a los clientes a través de una estrategia de marketing si luego no eres capaz de venderle, ¿vale? Y para venderle tendrás que tener a tu equipo y tú mismo formados en ventas. Tener una buena capacidad de cierre, una buena capacidad de seducir a esos clientes que vienen a tu gimnasio a pedir información y que se queden como clientes reales, ¿no? Ese sería el tercer consejo que te doy. Ten un buen equipo de ventas. Y si no tienes equipo de ventas, ten una formación en ventas a toda tu gente para que tengáis el mayor índice de conversión de clientes que vienen a clientes que se quedan. Para que te hagas una idea, un porcentaje bueno estará entre el 70% y el 80%. De cada 10 personas que vienen a tu centro, entre 7 y 10 tienen que terminar siendo clientes de tu gimnasio, ¿vale? Entonces, bueno, amigo, capitán, esos tres consejos, especializa tu gimnasio, ¿vale? Aunque seas un gimnasio grande, no tienes por qué o no puedes o puedes, a ver si me aclaro, puedes especializarte en uno o en dos nichos. Puedes especializarte en un nicho de perdida de peso o puedes especializarte en un nicho de, yo qué sé, de un arte marcial en concreto o puedes especializarte en culturista. No lo sé, ¿vale? Pero especialízate. Cuando tengas claro ese nicho, ten un buen plan de marketing y llega a la mayor cantidad de gente que busque en eso que tú eres especialista. Y para terminar, tienes que ser un crack vendiendo para llegar a esos índices de cierre, ¿vale? Así que nada, amigo, capitán, si te ha gustado este vídeo, bueno, lo único que te pido, como siempre, es que le des al like y que si quieres seguir teniendo notificaciones de todo lo que voy colgando, le des a la campanita y cada vez que haga un vídeo como este, te avisaré de que he hecho un nuevo vídeo. Así que nada, amigo, capitán, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.